¡Aló, borrito a la bandera, muchachos! ¡Aló, borrito a la bandera! Mitre. La calle Mitre será uno de los nombres más repetidos en barrios, localidades, ciudades y provincias de la República Argentina. La historia comenzó allí, en la calle Mitre, en Provencia Varela. Un grupo de amigos se reunía cada fin de semana a charlar de fútbol. En un baldío pasaban horas debatiendo. Y en ese terreno abandonado comenzaron los picados de los fines de semana. Cuenta la leyenda que en uno de ellos, nadie recuerda quién, lanzó el nombre. Todos estuvieron a favor. El 20 de marzo de 1935 nació Defensa y Justicia. ¡Bienvenido a Provencio Varela! En Varela el club creció con rapidez. Se convirtió en la sede de los bailes que movilizaban a la comunidad. En su escudo brillaban colores que hoy ya no existen. Fue en la calle del 80 cuando un expresidente del club, dueño de la línea de colectivos de la zona y por razones comerciales, le cambió el color al verde y amarillo. Tomó un sobrenombre que quedará para siempre. El halcón de Varela. ¡Aló borrito a la bandera, muchachos! ¿Cómo es explicarle a las nuevas generaciones lo que es Defensa y Justicia? Mis hijos lo entienden, mi nietita es el más grande y mirá, ya lo estamos haciendo del déficit. Lo vengo a ver desde que nació Varela, desde que nació el equipo. ¡Bienvenido a Florencio Varela, barrio Defensa y Justicia! ¡Varela, alegría, 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 varela, crece! ¿Por qué sos hincha de Defensa y Justicia? Porque mi abuelo me sos hincha de Defensa y Justicia. ¿Defensa y Justicia? No. Dale. Y es una pasión. Imaginate, yo lo sigo de la E. Tenía 10 años cuando venía. ¡Vamos, Lefe! Esto era la tierra todo de barro. Y lo que llenamos es tierra para acá de barro. Trabajé con los barcos, viajé por todo el mundo y me preguntaban, ¿dónde queda esto? Varela, le decían. Y hoy Varela allá en lo más alto. Los años pasaron para Defensa y Justicia y recién en 1978 debutó en los torneos de AFA. Tomaron el fútbol como una actividad de supervivencia para el club. Nació en tiempo récord el estadio. El Libertador General San Martín, que año más tarde fue rebautizado como Norberto Tito Tomaguelo, en homenaje a un expresidente del club. Pocos equipos pueden dar fe de lo que es recorrer todo el ascenso del fútbol argentino. Jugó en las cuatro categorías antes de llegar a Primera División. Fueron más los momentos duros que los de alegría para Defensa y Justicia. Pero la historia parece haber sido escrita para un libro de cuentos. Se puede jactar de haber contado entre sus entrenadores con campeones del mundo, como lo fueron Julio Ricardo Villa y Jorge Borruchaga. Y pensando en el futuro, yo digo que está todo por jugar. Las grandes historias tienen un punto de inflexión. El del Halcón es quizás aquel 3 de junio de 2006. Es que el equipo se salvó literalmente en el último minuto de perder la categoría. Empató un partido estando dos goles abajo. Desde aquel día, todos los 3 de junio, se celebra el Día del Hincha de Defensa y Justicia. Le va a pegar Miralles. Y si entra esta, es la última. El estadio en silencio. Va Miralles. Al arco, pibe, al arco. Miralles, Miralles, Miralles. ¡Gol! 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 ¡Defensa y Justicia, sí! Lo hizo Miralles. A los 50 minutos, señoras y señores. Empató Defensa y Justicia. Y se queda en la primera vez nacional del fútbol argentino. El gol milagroso lo hizo Miralles. Su primer boleto dorado lo sacó el 14 de mayo de 2014, en San Juan, lejos de Florencio Varela. Lograba el ascenso a la primera división. Por primera vez en 79 años de historia, llegaba a la máxima categoría del fútbol argentino. ¡Vamos! 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 Y es Tadigo Coca y el festejo. ¡Vamos! De todo Defensa y Justicia, me imagino lo que debe ser Florencio Varela en este momento, en el día más histórico, precisamente, de esta institución que políticamente tiene nada más que 36 años a pesar de tener 79 de edad. De allí todo fue a seguir subiendo. Triunfos históricos, antiindependiente, San Lorenzo, Racing, River y Boca. Venció a los cinco grandes del fútbol argentino. En solo tres años se clasificó para un torneo internacional. Jugó la Comebol Sudamericana 2017. La diputó tres años seguidos hasta alcanzar la Comebol Libertadores en 2020. Pero eso será otro capítulo de esta historia. ¡Suscríbete al canal! El Alcón voló alto. Defensa y Justicia conquistó América. Mi nombre es Sebastián Purgart. Soy periodista, historiador y fanático de Defensa y Justicia. Y estoy acá en representación de todos los hinchas del Alcón. Vamos a contarles nuestros días más felices. Florencio Varela amaneció con un aire distinto aquel 3 de marzo de 2020. La pandemia todavía no había golpeado. Y el calor en Buenos Aires, a medida que pasaban las horas, se intensificaba. Fue un día histórico. Como aquel debut en la D allí por 1978. O el ascenso a la C en 1982. La llegada primera en 2014. El estreno en la Comebol Sudamericana en 2017. Ante otro campeón como Sao Paulo. Esa noche fue distinta para Defensa y Justicia. Tiene su cumpleaños hoy en la calle. Con todo mi nieto, mi familia. Tengo el 75 cumpleaños hoy. Así que, fíjese que esperando este día. Santos. El mítico Santos. Que alguna vez conquistó el continente con Pelé o Neymar. Más acá en el tiempo. Llegaba Florencio Varela. Sería protagonista del primer partido del Alcón en la historia de la Comebol Libertadores. Esto es Varela. Estábamos en la B, a punto de irnos a la B Metropolitana. Y ahora estar jugando a la Copa Libertadores. Es algo que no se puede explicar. Aparte, siempre fuimos la Cenicienta. Pero lo logramos. Es inexplicable. Y más con él. Y el señor Hernán Crespo. Juan Gabriel Rodríguez, de cabeza, hizo estallar el Norberto Tito Tomaguelo. Fue el primer gol de Defensa y Justicia en la Comebol Libertadores. Pero esa noche no fue redonda. Santos se llevó la victoria. Una semana más tarde, visitó Olimpia en Paraguay. Fue la segunda derrota. Y luego llegó la pandemia. Seis meses más tarde, cuando volvió el fútbol, llegaron las victorias. Como local ante Delfín y Olimpia. ¡Suscríbete al canal! Luego cayó en Manta con Delfín y a definir el pase octavo de la final de la Copa, otra vez ante Santos. Dicen que de las derrotas es donde más se aprende. Y esa noche ante Santos, en Brasil, Defensa y Justicia empezó a escribir su historia como campeón de la Comebol Sudamericana. El empate clasificaba el halcón por el resultado entre los equipos de la zona. Cuentan que en el banco de suplentes no se conocía la victoria de Delfín ante Olimpia. Defensa fue a buscar el triunfo y se quedó con las manos vacías. Tercer puesto y a pensar en la Comebol Sudamericana. Esportivo Luqueño de Paraguay. Esportivo Luqueño, equipo dirigido por Carlos Humberto Paredes, también quinta participación. Uno de los equipos aquí de la ciudad, Peluque. Defensa y Justicia de Argenchina. Defensa y Justicia, el equipo dirigido por Hernán Jorge Crespo. Así es, cuarta participación consecutiva para Defensa y Justicia. El sorteo lo enfrentó con Esportivo Luqueño. ¡Vamos! 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 Fue triunfo 2 a 1 como visitante en Paraguay y empate en su estadio. ¡Vamos! A octavos de final. ¡Vamos! 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 El equipo de Crespo parecía estar marcado por Brasil. Vasco da Gama. Fue empate en Varela con gol de Brian Romero. Figura indiscutible de defensa y justicia en la Copa. Una semana después, Achen convirtió para que el halcón vuelva a lograr un triunfo histórico. ¡Bravo! Llegaron los cuartos de final y otro rival brasileño, Bahía. Brian Romero decidió que su nombre pasaría a la historia del halcón de Varela. Convirtió dos goles en 20 minutos. Defensa y justicia terminó ganando 3 a 2 de visitante. ¡Bravo! 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 En la revancha, otra vez el delantero marcó a tres minutos del final para estar entre los cuatro mejores de la Copa. ¡Bravo! 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 sin hinchas, listo para vivir otra noche mágica las cosas no empezaron bien gol de Coquimbo a los 8 minutos pero el equipo de Hernán Crespo empató rápidamente Pizzini convirtió el 1 a 1 y cuando más lo necesitaban apareció Brian Romero en todo su esplendor esa noche terminó de recibirse como ídolo absoluto de defensa y justicia el equipo de Hernán Crespo es una historia para la defensa y justicia había comenzado solo unos meses antes llegó a Varela en plena pandemia agosto de 2020 fue Hernán Crespo quien le cambió la posición y lo hizo jugar de delantero y carga en sus espaldas una historia de superación que pocos futbolistas vivieron y cuando me levanté de la siesta me empezó a doler la cintura nunca me había dolido el dolor empezó a aumentar pensé que había dormido mal y al otro día fui a entrenar me llevó un compañero y me revisaron los médicos del club y bueno me llevaron al hospital de San Isidro y fui ahí a donde quedé internado 15 días que no me pude mover de la cama que tenía un dolor fuerte no podía mover el cuello porque me dolía todo para abajo y bueno después de tantos estudios de dos meses me detectaron una artritis reumatoidea a través de un reumatólogo y bueno tuve que dejar de jugar al fútbol obviamente porque no podía ni siquiera caminar estuve casi dos meses sin caminar hicimos una reunión con el reumatólogo con mi familia y el presidente de Acasuso en ese momento y me dijeron que me busque otra actividad en el club de profe o los que sea porque no podía jugar más al fútbol un golpe de lo más duro de mi vida porque tenía una nena recién nacida porque estaba alquilando porque se me estaba yendo a lo del fútbol sinceramente nunca me di cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando de que no podía volver a jugar más siempre tuve esa fe interna por dentro que iba a volver un día escuché un testimonio que estaba contando el pastor en la iglesia me llenó mucho de los milagros que habían pasado en la Biblia que habían ocurrido y dije si ocurrió esto a mí me puede ocurrir un día el doctor cuando le llevé los estudios de rutina me mandó a hacerlo de nuevo porque me dijo que no era mi cuerpo que había pasado que se puede haber equivocado pero que me vaya contento porque puede ser es como un milagro me dijo el médico volví y me hice los estudios después de 15 días porque eran todos muy complejos y sí no había más nada de lo que me habían diagnosticado y imagínate me vine llorando una hora que daba al lugar me vine llorando en mi casa porque no podíamos creer porque yo había creído eso y no voy a dar la hora que la gente y se la gente lo que hubo Gracias por ver el video. Y llegó el día más esperado para Defensa y Justicia, su primera final en un torneo Conmebol. Viajó a Córdoba para enfrentar a Lanús, un viejo conocido del fútbol argentino. En el Estadio Kempes, sin hinchas de defensa, escribió la primera de sus páginas gloriosas. Jugadores y cuerpo técnico unidos tras una misión, la Conmebol Sudamericana. ¡Suscríbete! 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 Apareció Doni Frías, quien alguna vez soñó con ser delantero para abrir el partido De número 9 quiso jugar cuando con solo 13 años se presentó una prueba en defensa y justicia Era del barrio, nació en Villa Mónica, a solo cuadras del estadio del Halcón Pero quienes lo vieron, entendieron que como marcador central funcionaría mejor Esa noche definió como el 9 que alguna vez soñó Y Romero, otra vez Brian Romero, porque quien fue goleador de la Conmebol Sudamericana Quien había marcado en todas las instancias, no podía no estar presente en la final Y definió como Crespo, sí, como su técnico Como quien lo colocó en esa posición El técnico le había mostrado en la semana un gol que había marcado en una final Con Parma, y Romero lo copió a la perfección La final terminó en goleada El uruguayo Washington Camacho, un héroe del ascenso En tiempo de descuento, hizo el tercer gol para que el Halcón grite campeón por primera vez El 2020 no tuvo 365 días El año que nadie olvidará, el de la pandemia Será el año de mayor gloria para defensa y justicia Los primeros partidos en la D, los ascensos, la llegada primera y la Conmebol Sudamericana ¿Cómo un equipo con esfuerzo, trabajo y talento puede conquistar al continente? Laud JENNAC ¿Cómo un equipo con esfuerzo y talento puede conquistar al continente? Los sciences del continente El método El método Atenas Es Pero la historia del halcón, la historia grande de defensa y justicia, no tuvo su máximo capítulo de gloria esa noche. Se siguió escribiendo. De venir acá a hacer algo histórico, épico, como hizo este grupo, con el cual le agradezco enormemente. Me pone muy feliz por ello, me pone muy feliz por la gente en Varela, que muchas veces le toca sufrir, muchas veces le toca trabajar constantemente. Y que este grupo le permita por un momento la posibilidad de seguir soñando, de saber que todo es posible, con dedicación, con esfuerzo, con mucho amor, con mucho compromiso, como tiene esa gente. Y la verdad que es algo muy inspirador para todos esos jóvenes y esas familias que viven en esa zona del conurbano. Ahora solamente queda disfrutar de este loro, que sin dudas es muy importante para la historia de cada uno de nosotros y para la historia de la institución. El punto de partida del título de la Comebol Recopa para el equipo argentino se dio dos semanas después de lograr la sudamericana. Se dio el primer cambio, Hernán Crespo dejó de ser el entrenador y Sebastián Becacese, un viejo conocido, regresaba para encarar su tercer ciclo como entrenador al frente del club. El 7 de abril en Florencio Varela comenzó el largo camino del Halcón a conquistar su segundo título continental. Los campeones cara a cara. Palmeiras, ganador de la Comebol Libertadores y Defensa y Justicia, campeón de la Comebol Sudamericana. Palmeiras mantuvo el ritmo arrollador que los llevó a ganar la Libertadores, solidez ofensiva y su arquero como figura. Ronny abrió el camino, Palmeiras ganaba un a cero. Su goleador siempre Brian Romero, así logró empatar el partido en Florencio Varela. Pero fue Palmeiras quien se fue ganador en este primer partido. Un exquisito tiro libre de Gustavo Scarpa le dio el 2 a 1 en Florencio Varela. Y de allí a Brasil. El estadio Mané Garrincha fue la sede de la histórica conquista que logró Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Palmeiras abrió el partido en los 20 minutos. Rafael Veiga, de penal, anotó el 1 a 0. La remontada comenzó cuando no en los pies de su goleador, Brian Romero. El delantero que marcó 10 goles en la Sudamericana e hizo el gol en la ida de la Recopa, marcó el 1 a 1. El delantero que marcó el 1 a 0. El delantero que marcó el 1 a 0. Y cuando parecía que se quedaba con las manos vacías, Marcelo Benítez hizo un gol que pasó a la historia. ¡Gracias! 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 Pero las grandes historias no tienen solo un protagonista. Ni Romero ni Benítez. Ezequiel Unzahín surgió para llevarse buena parte de la gloria. ¡Gracias! ¡Vamat 11! ¡Gracias! ¡Vamat 11! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, va Menino! El bailoteo de un Seine, atajó uno hacia su izquierda. Durante el partido, digo. Correcto. Arranca la definición. ¡Menino! Al borde del amague estuvo, frenó la carrera. en seco, va el central Badonis Frías el potente remate de Frías, los penales están uno a uno Luis Adriana un saín, un saín un saín, un saín yendo hacia la izquierda e iba con potencia notable, Seque chance de ponerse en ventaja para defensa bueno, va Merentiel se agazapa a Webberton Merentiel de defensa y toma ventaja, dos a uno la tocó Webberton, no estuvo lejos va el capitán, va Gómez Gustavo Gómez un saín no se puede creer la carambola con la que metió el penal Gustavo Gómez, lo tiró al mismo sector va Hinaldo Hinaldo la acomodó hacia su izquierda recta carrera también de Ronnie aplaude, Seque ahí viene Ronnie se acomodó Ronnie abajo y a la izquierda del arquero y tanto de Ronnie ahí está Inso Fernández la defensa que queda a tiro del título se ataca un saíno falla Palmeiras defensa será campeón de la Recopa la defensa en Webberton Webberton defensa campeón defensa y justicia campeón de la Recopa Sudamericana ha ganado la definición por finales frente a Palmeiras el abrazo de Meccasese con su cuerpo técnico falló Webberton y defensa da su segunda vuelta olímpica en dos meses en apenas 30 partidos internacionales así fue como defensa y justicia un histórico equipo del ascenso argentino logró su segunda estrella internacional recorrió el ascenso de su país jugó en todas las categorías y conquistó América el halcón de Florencio Varela voló por el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!